Bueno, voy a hacer unos frijoles colorados. Ya cogié un pedazo de esta carne para echarle. Le voy a echar estos chorizos. Y aquí están los frijoles colorados. Que yo ya le eché. Lo voy a ablandar primero con estos huesos rinquísimos de jamón de cocinar. Como ustedes ven aquí. Le estoy grabando hoy y estos trozos de carne. Que es la que le dan. Que es de aquella que le mostré. Son dos trozos que le eché y dos de estos de jamón. Y mis frijoles colorados. Ahora lo pongo en la presión. Y esto en media hora está blando todo y hago un gran sofrito. Los chorizos se los hongo ahora, se los he hecho. Es decir, ahora, para que le vaya dando un gran sabor. Y entonces esto va a quedar riquísimo. Le hago un sofrito con ajo, cebolla, ají rojo o pimientos rojos, pimientos verdes. Y uno amarillito porque me gusta. También le echo orégano, comino. Y bueno, veremos el final. Amigas y amigos, gracias. Aquí estoy reportando mi presupuesto ajo. Y lo hago ahora, todo esto, lo demuelvo ahí en esta moledora. Y queda trituradito riquísimo. Y le da mejor sabor a la comida. Así que empecemos para deleitarnos con este frijoles colorado.